Todo está en silencio, todo está vacío, hay niños que lloran, nos agruman el hambre. Nuestra raza Inca es la fortaleza para no rendirnos y seguir luchando. Nuestra raza Inca es la fortaleza para no rendirnos y seguir luchando. Tú desde tu casa pongo el corazón, yo desde mi casa pongo el corazón. Nuestros campesinos, nuestros pescadores, todos los mineros y los basureros, médicos, bomberos y los militares. Lucha en día y noche para protegernos. Fuerza Perú, vamos Perú. Fuerza Perú, vamos Perú. Fuerza Perú. Creo que ha llegado el sueño del mundo. Vive como hermanos en este planeta, sin razas, ni clases, ni marginación.